Satisfactoriamente acudió al Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Jorge Padilla Velasco, alumno de posgrado de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quien realizó distintas actividades, entre ellas un tema de investigación en el cual aportó y enriqueció sus conocimientos académicos. Padilla Velasco detalló que su estadía en el Centro de Investigación estuvo principalmente en el Departamento de Sismología en la División de Ciencias de la Tierra, teniendo una duración de un mes y medio aproximadamente, el cual aprovechó al máximo. Hice presentación en algo llamado Geomeeting, que es una presentación ahí entre estudiantes y otros investigadores, también presenté en la clase del doctor Carlos Reynosa. Asimismo agradeció a la UAS por ser parte fundamental en su formación académica, añadiendo que esta gran experiencia que vivió es una de las múltiples oportunidades de enriquecimiento que ofrece la Casa Rosalina a todos los estudiantes. Conocí gente nueva allá, investigadores, expertos en el área que yo estoy estudiando. Me resolvieron dudas que yo tenía, adquirir conocimiento nuevo, que es un enfoque diferente al área en el que yo estoy trabajando. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinalo 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 Gracias por ver el video